¡Hola majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Ruiz. Yo soy Mr. Ruiz y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash of Clans. ¿Y qué es lo que os voy a enseñar hoy? Hoy os voy a enseñar el regreso de los montapuercos a las guerras de élite, a las guerras de ayuntamiento 11, ¿vale? Con lo cual realmente pronto las tendremos en ayuntamientos 10, ¿vale? Y es que los montapuercos han sufrido pues desde la última actualización una subida de nivel, lo cual han hecho que vuelvan otra vez a estar potentes y se pueda trabajar con ellos. Así que vamos a ver estos ataques, cómo se desarrollan. Les he encontrado una estructura, por así decirlo, ¿vale? Un modus operandis y bueno, pues vamos a ver qué tal lo utilizan aquí en Exclusive Empire. Y sin más, me quito de en medio y vamos a ver tres ataques con montapuercos, ¿vale? El primero de ellos, de la guerra, de la guerra, más que de la guerra, de aquella batalla de los 100 años que duró contra el clan de Hong Kong. El ataque es de Duff Bowl y bueno, vamos a ver qué tal salió. Vamos a ver la... la primero, le damos al pause. Bueno, una aldea bastante interesante. Vamos a ver el ejército. El ejército que lleva, ¿vale? Y es que va a empezar con un Queen Wolf de... con cuatro sanadoras, ¿vale? Pero fijaros, lleva a los boleros para darle una entrada o darle e intentar quitarse, como hemos visto en capítulos anteriores, pues Inferno, Reina, Castillo, Pollo tal vez. Y bueno, pues en este caso no vamos a por los antiaéreos. En este caso hay que intentar quitarse también alguna ballesta o alguna torre bombardero, ¿vale? Y bueno, pues luego catorce montapuercos. Ocho globos para ayudar luego al final a los montapuercos. Dos sanaciones, rabia, salto y hielo. Así que sin más, vamos a ver qué tal lo utiliza. Y lo primero que me he encontrado en estos ataques es un panel o una limpieza bastante potente, ¿vale? Fijaros que por la parte de abajo, por las seis, la Reina, ¿vale? Reina 45 ya, una señora con el Queen Wolf, ¿vale? Y por arriba, por las 10, 11, ¿vale? Fijaros que está ya el centinela también limpiando edificios, construcciones, para intentar luego juntarse y entrar a buscar una Inferno, ¿vale? La Reina se da la vuelta, el centinela va limpiando, va poco a poco bajando. Y bueno, pues esa Reina que se va a quitar desde la esquina incluso el bombardero, yo creo. A ver si se lo quita. Sí, se lo va a quitar. Y ahora se dará la vuelta y seguirá subiendo para arriba. Y mientras el centinela, pues irá bajando para abajo. Entramos ya con un golem tanqueando a ocho boleros. El rey también rompe con esos cuatro rompemuros ahí y salto en la intersección de donde está la Ballesta, el Tesla y la Inferno. Entran todas las tropas, rabia, le da al poder del rey, le da al poder del centinela para poder sanar con los barbaritos y todo. Ya ha caído ese Inferno, ha caído la Reina, el castillo va a caer, el pollo también parece que va a caer en breve y ha empezado ya con los montapuercos. Directos a por la otra Inferno y con el hielo para que no sufran sanación para los montapuercos y que se vayan haciendo poco a poco con la aldea. Fijaros la ayuda de estos ocho globitos a las torres y a las esquinas, por así decirlo, para poder ayudar y para hacer que no se salgan los montapuercos y vuelvan a entrar. Es decir, que vayan intentando por la forma interior de la aldea ir quitando defensas y bueno, pues otra sanación ahí final para poder aguantar todo el daño. Ya está, operación limpieza con la reina que ha sobrevivido, con los boleros, con el centinela, con los globos, con los montapuercos, con unos maguitos, con todo limpiando la aldea y plenazo. No, lo siguiente de The Bowl. The Bowl, primer ataque, yo cuando lo vi en esta guerra, flipé y sigo flipando cada vez que lo veo. Me parece que es un atacazo, un ataque impresionante, un ataque de lo mejorcito visto en el canal en las últimas fechas y ahora nos vamos a ver. En esta guerra contra que ha acabado 91-88, lo cual hace que Exclusive Empire ya la racha la amplíe a 28 warps sin perder y bueno, vamos a ver dos ataques de Osidius contra las bases 23, no, esta es aquí, con la base 23 y la base 32. Así que sin más, Osidius que está de vuelta, vuelta a las guerras élite y vuelta con sus montapuercos. Fijaros, 20 montapuercos, 3 sanadoras, 2 baby dragon para hacer bien el panel, 11 boleros, 5 rompemuros, salto, 2 sanaciones, rabia y hielo y luego un veneno. Vamos a ver qué tal por dónde entra, vale, ataque rápido de 2.30, así que por tiempo no es, así que nada, empieza por una esquinita y por la otra esquinita veremos, a ver si elige la de arriba o la de abajo. Entiendo que es la de arriba, ¿no? No, pues sí, la de arriba, porque quiere que se dé la vuelta, así que bien limpito esa esquinita y ahora empezará por arriba con el centinela para ir bajando hacia abajo. Vamos a ver qué tal lo hace. Cuando quiera, Osidius, que estamos aquí esperando, ahí está. Empieza por las 12 con el centinela para intentar bajar, para bajar, para limpiar bien esa esquinita, ir bajando para que luego se junten en el centro y vaya todas las tropas con el rey, con los boleros a por la inferno, a por la inferno. Así que a ver qué tal le va. Bueno, de momento va limpiando. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal le va. En este caso, la limpieza de momento bastante bien. Ahí entra con un gigante tanqueando a los boleros, rompe esa esquina, salto que irá justo a en medio. El rey, la reina, ya se ha juntado todo. Rabia, poder del rey, centinela para también sanar los barbaritos. Castillo fuera, reina fuera, pollo fuera, no todavía no, pero bueno, sí, la inferno. Ahora se ha ido el pollo y bueno, empieza ya directamente por esta otra esquina con los montapuercos. Y bueno, ya sabéis que tiene un hielo, es lógicamente para esos teslas y para esa inferno. También la sanación, los boleros mientras por detrás que han quedado limpiando, la reina que ha quedado limpiando y bueno, pues ya hemos visto un poquito la clave de estos ataques. Y es una limpieza brutal con la reina y con el centinela de todo lo que es lateral de la aldea para poder entrar juntos con todo a por el centro, ¿vale? Reina que ha quedado viva y que se cepilla el castillo. Aquí han sobrado muchas tropas. No ha llevado ayuda de ningún globito de cara a limpiar o de cara a ayudar en las esquinas con alguna defensa. Y nada, pues ya está. Operación limpieza, ya no queda nada. El poder de la reina sin utilizar. Fijaros, la reina, el poder sin utilizar. No está mal, amigo Osidius. Plenazo del amigo Osidius en Exclusive Empire con montapuercos. Y vamos a ver rápidamente otro pleno de Osidius también con montapuercos. Y bueno, pues esa otra aldea pleno para Osidius. Así que rápidamente nos vamos a ir a ver otro más. Y para que veáis que además es la misma más o menos operativa, ¿vale? Ahí está, Osidius empezará. Fijaros, buena aldea. Aldea importante, interesante. Y bueno, pues en este caso Osidius mete un peca en vez de boleros. Boleros llevará uno, llevará el castillo 25 montapuercos. Y empieza con la reina a limpiar. Y por aquí abajo, por las 6, con un bolero a limpiar. Quiere quitarse ese morterito. Quiere quitarse esa cabañita. Se la va a quitar, por supuesto. Ahora con ese bolero desde esa esquina. Fijaros cómo se va a quitar también. El cañón que está interior. Y el extractor del depósito de Elixir. Después se dará la vuelta y seguirá limpiando más, más, más. Para que luego entren todas las tropas por donde está el depósito de Oscuro. Vamos a verlo. Así que nada, sigue la reina por aquí. Sigue la reina bajando tranquilamente. También limpiándose bastante. Se va a limpiar desde esa esquinita la ballesta. Cosa importante también. Ahí va. El bolero que ya ha hecho suficiente. Y ahí entra. Gigante. Con el golem. El golem. Rey. Y peca. Ahí está. Vamos a ver qué tal. Funciona. Rompe perfectamente el muro. Entra para adentro. Ahora meterá nueva rabia. En este caso va salto. Ahí está. Y dos saltos. Doble salto. Ya decía. Yo estaba calculando y es que me faltaban hechizos. Y ahí está. Me lleva rabia. Sanación. Ahí está. Fenómeno. Y ahora sí que mete todos los montapuercos. La reina ha machacado una de las... De los infernos. Y los montapuercos el otro. Sigue sanando. Importante a los montapuercos. Montapuercos sigue avanzando. Los teslas que la reina desde ahí se los va a llevar. El soplador ese también. Que realmente no hace para nada. Pero bueno. También estorba. Así que nada. Sigue limpiando con un baby dragon por detrás de los montapuercos. Arqueritas. Para que no se los olvide las cabañas de las esquinas. Sigue entrando poco a poco los boleros. Sin ningún tipo de obstáculo. Fijaros que los montapuercos ahora pueden estar muy interesantes. Porque los esqueletitos están casi todos en modo aire. Y ahora mismo pues no estorban tampoco a los montapuercos. Fijaros que llevaba 25 y quedan con vida muchísimos. Para la limpieza que se va a producir enseguida. Así que nada. Nuevo ataque. Vuelve el bowhog. En este caso pecahog. No sé. No sé cómo llamarlo. No sé cómo lo voy a llamar. Pero bueno. Vuelven los montapuercos a las guerras élite. Vuelven los montapuercos a Ayuntamiento 11. Así que nada. Masterpay lo adaptará para Ayuntamientos 10. Por supuesto. Así que con Golzarri. Y es que realmente si sale en Ayuntamiento 11. En Ayuntamiento 10. Tiene que salir. Y entiendo que más de una manera parecida. ¿Vale? Limpiando bien por las esquinas. Para poder entrar al centro. No llamamos el centinela. Pero bueno. Tampoco hay águila de artillería. Con lo cual. Tiene que salir. Lo intentará Masterpay. Por supuesto. Que lo conseguirá. Así que espero traeros pronto con Golzarri. Con Masterpay. Plenos de bowhog. Con Ayuntamiento 10. Aquí está. Vuelven los montapuercos. Que es la mejor noticia. Montapuercos nivel 7. Y en Exclusive Empire. Que lo saben utilizar bastante bien. Muchísimas gracias a Obsidius. Muchísimas gracias a Exclusive Empire. Por permitirnos grabar. Y traer al canal estos ataques. Nada más chicos. Desde aquí hoy. Ha sido todo. Espero que os haya gustado. Darle a like. Compartir. Que todo el mundo se entere de estos ataques. Que se están viendo. Y ponerlos en práctica. Y a ver que tal. Me decís que tal os sale. Sin más. Si sois nuevos suscriptores. Activad la campanita. Para que os lleguen las notificaciones. De mis directos y vídeos. Así que nada más. Por aquí. Me despido. Sin más. Adiós. Adiósitos. Este es tu canal. YouTube. Partida de Casos Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis. Este. Este es tu canal. Por aqui. Esteỗi.